A cargo de la profesora Dianet López Jiménez, recibámonos con un fuerte aplauso. Nocturno Rosario Decirte que te quiero con todo el corazón Que eres mucho a lo que escucha, que eres mucho a lo que lloró Que no lo puedo usar, porque no lo puedo decir Decirte que te abro el nombre de mi última misión Yo quiero que te abro el nombre de mi última misión Que ya se muestran todas las mujeres aquí Que ya no tenemos descansado en tu venido No, 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 no Yo quiero que te abro el nombre de mi última misión que pierden en la casa, y tú de todo vuelves que en mi alma aparecen. Concedo que tus besos jamás dan de ser míos, concedo que tus besos jamás dan de ser míos. Y vea mucho, y en mis ojos que asienten desvaríos, bendigo a tus escenes, adoro a tus besos, y en vez de amarte menos que quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! Figúrate, qué hermoso en las zonas de esa vida, porque yo se pondría en la casa, y yo soñaba nezco, y saltos para lo que yo, y alegría en serio de unaенная tenencia, y el caballo de su foro y tomas por ti. ¿Quién sabe Dios? Ese es mi más hermoso sueño, mi mal y mi esperanza, y misericordia, y fuerza a Dios. ¿Quién sabe Dios que nace porTech, sin amarte mucho, ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos!